Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal de la Excelente Reproducciones. En este caso venimos con un simple video, algo largo quizás. Vamos a hacer el revisado de un celular, por fin. Hace rato que no hacemos un review. Un review. En este caso es del Motorola Moto G8 Plus. Sin más cuentas, arranquemos. Bueno, acá tenemos el celular, gente. Como pueden ver. Bueno, vamos a empezar viéndolo físicamente. Lo cual tenemos un cuerpo total de 158.35 de altura. Por 75,83 milímetros de ancho. Por 9.09 milímetros de espesor, o sea de grueso. Sin la funda, obviamente. Vamos a quitársela. Ahí está. Por la trasera, tenemos una tapa, obviamente, no removible de vidrio. La verdad que es un cuerpo bastante sólido. Que es un imán de las huellas. Aunque atrás no tanto, pero sí. Lo que es el vidrio frontal, es un imán de huellas. Al igual que las cámaras. Las cuales son tres, que después hablaremos bien de ellas. Por la parte superior, no me gusta mucho el lugar donde están las cosas, pero bueno, así están hechas y punto. Por la parte superior, tenemos lo que es el jack de 3.5 milímetros, que por suerte no lo han quitado. Y un micrófono de cancelación de sonido. O de grabación de sonido en el caso del video, ¿no? Por la parte izquierda, tenemos solamente la bandeja de las tarjetas SIM, que está acá. Que ahora se las voy a mostrar. Acá tenemos la herramienta extractora de la bandeja. Por cierto, no estoy pudiendo sacar. ¿Por qué no quiere salir? Ahí está. Acá tenemos la herramienta extractora, la cual parece una P algo estirada. Bueno, vamos a ver la bandeja, que estaba de este lado. Extraemos la bandeja, la cual nos permite doble SIM. No, perdón. Nos permite una SIM, que es la que yo tengo colocada, y una tarjeta SD de hasta 512 GB. Lo cual ampliaría enormemente la memoria interna, ya de 64 GB, que a mí me parece bastante buena. Sinceramente, a algunos no les va a alcanzar, pero a mí me alcanza y me sobra. Porque jamás formaté el teléfono por estar lleno, ni este ni anteriores que también he tenido, como en el Moto G7. Bueno, por la parte superior ya dijimos, por la parte izquierda también ya le dijimos. Por la parte inferior tenemos, obviamente, el puerto USB tipo C, que ya sabemos que es reversible. El parlante altavoz principal, y un micrófono, que está acá. La verdad que no estoy viendo mucho, este color no me ayuda nada para ver, pero bueno. Después, en la parte trasera tenemos, la triple cámara con su flash, que no es... Que es solo un tono, color frío, que por cierto ya pueden ver que las acciones moto son como en cualquier teléfono. Y acá en el isotipo Motorola, tenemos el sensor de huellas, el cual es bastante rápido. Vamos a bloquearlo completamente. Ahí está. Y acá enseñan a tocar, que ya, ¿escuchan? Es instantáneo. Después, bueno, obviamente en la parte frontal tenemos, como se puede ver ahí, en algo que se vea bien ahí. A ver, vamos a abrir algo para que se vea más clarito. Ahí está. Ahí pueden ver el notch, el cual es tipo gota, una semiesfera, para la cámara frontal de 25 megapíxeles. Ahora, pasando a lo que es la pantalla, tenemos una de 6,3 pulgadas de tamaño, resolución 1080, o sea, Full HD. Sería Full HD Plus, porque sería resolución extendida, no es 169, obviamente. Es 19,9, el ratio de pantalla, con 6,3 pulgadas, como dije. La cual, no la tengo ahora con el brillo máximo, pero la voy a bajar un poquito por las dudas. Y como podemos ver, tiene una respuesta bastante interesante. No pierde el dedo. No, por suerte no es molestia eso. Está bueno, me gusta. Ahora, haremos cualquier cosa, responde al toque, enseguida. Tenemos también, voy a poner la funda, una batería de 4000 mAh, la cual nos permite tener hasta 40 horas de batería en el teléfono. Y con unos 15 minutos, con el Turbo Power que ya viene incluido en la caja, por suerte, tenemos unas 15, perdón, con 15 minutos de carga. Con este super cargador realmente, tenemos 8 horas de pantalla. Perdón, no 8 horas de pantalla, no, 8 horas de carga para usar el teléfono, ¿no? Y bueno, obviamente, el cable, este no es el original, pero es USB a USB tipo C, así es como viene en la caja. Aunque, como dije, este no es el mismo, pero es la misma mierda, porque tiene incluso hasta el mismo largo. Ahí tenemos el cargador Turbo. Y por si alguien no lo vio, este es el cable que viene en la caja, que ya lo mostré en el unboxing, que se los voy a dejar en la descripción del video. Y viene, obviamente, el pincho que acabo de mostrarles, ¿no? Que está acá, en la cajita esta. Acá está la caja, rígida, bastante bonita, la verdad, para el caso, me gusta bastante. Viene también otra caja de los manuales, la cual voy a guardar así. Y ven que en esta misma caja de los manuales, viene el recorte hecho ya para la botonera, porque esto iría así, en este caso. Y bueno, acá tenemos la tapa, bastante dura, por cierto. Puso al revés del cartonete, ya que estoy, lo voy a dejar bien prelijito y toda la boludez. ¿Por qué? Así queda derecho en la parte de atrás. Y entonces, la tapa motorla, así. Tenemos todo derecho, hacemos de cuenta que tenemos el sello pegado ahí. El peso del celular es de unos 188 gramos, con Android 9.0 Pie. Creo que se va a actualizar pronto, no sé cuándo, cuando exista una novedad. Tenemos un procesador Snapdragon 655, con 4 núcleos corriendo a 2 GHz. Y otros 4 a 1.8. La memoria RAM es de 4 GB. Y la memoria flash, o sea, de almacenamiento, de 64 GB. Como dije, expandible hasta 512. La cámara trasera es triple cámara. La principal de 48 megapíxeles de tecnología Quadpixel, con una apertura de 1.7. Después la cámara frontal es de bisel tipo goto, o sea, el notch que vimos, de 25 megapíxeles. El Bluetooth es de 5.0, el chip interno de Bluetooth tiene NFC, conexión NFC. El sonido es dual con el parlante de acá arriba. Y el de acá abajo, los dos juntos, forman sonido estéreo de tipo Dolby. O sea, la verdad, es bastante bueno y se los digo yo, ahora vamos a escucharlo. Después, el resistente de salpicaduras no es inmersivo, obviamente. Por otro, el USB tipo C con carga rápida de 15 watts. El cargador que les mostré es de 15 watts. Lector de gollas trasero, como lo vieron. Tenemos los colores que serían este rojo, oscuro. Me gusta bastante, la verdad, no voy a decir que no. Espero que la cámara se esté viendo bien, yo no veo la pantalla. Y también tenemos un azul oscuro. Después el Wi-Fi es 802.11. Bueno, Bluetooth y radio FM también tiene para los amantes. Y no sé si funciona sin utilizar los auriculares en el mini jack. Eso no lo sé. Después, ahora pasaremos a escuchar los parlantes. Vamos a poner algún tema sin derechos de autor que yo tenga por acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la verdad, me encanta bastante este teléfono, sinceramente, lo voy a usar para todo. Después lo que es la filmación que también graba en 4K, lo cual no dije, con el tema de las cámaras. Y ahora estarán viendo algunas fotos y algunos videos filmados con el... bueno, fotos tomadas y videos filmados con el teléfono, ¿no? Así que bueno, como video no grabé alguno en especial para esto, voy a hacerme autopublicidad y dejaré acá abajo en la descripción algún video para que puedan ver la calidad de imagen, ¿no? porque subí un video en lo que es el revisado del foco a LED, de varias luces de RGB. Lo que es la parte donde muestro el foco está, como se dice, grabada en 4K con la imagen del teléfono este tal cual. Por más que el video no está en 4K, el video subido no está en 4K porque no me permite el editor, por lo menos pueden ver gran parte de lo que les deja ver el... ¿cómo se llama? La imagen grabada con el teléfono será bastante parecida a la realidad del 4K, ¿no? Así que bueno... ¡Gracias por ver el video y portfったaaaaan, ¡Pourarl branding x2 página www. FPSCcon.com ¡Qué video ain'titti en 5K... ¡Pourler branding x2 página para UX Sverigeikan! ¡Pourler branding x3 página uc… ¡Volver términos adultos es lo que es difícil de compliqué! ¡Pourler triple panel x2 página RAFZ! ¡Interjes ôetta 107 línea! Cada día es inclusive de 2009 la la región, ¡Suscríbete! Por otro lado también tenemos lo que son los gestos típicos de doble giro de la muñeca para abrir lo que es la cámara, vamos a tomar un sujeto de prueba acá, vamos a ver donde dice Motrola, de este lado, Motrola, vamos a acercar, vamos, lástima que tengo la luz justo acá arriba y me hace una sombra terrible, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que salga. Ahí salió bastante buena la foto, vamos a sacar otra más, ahora una así en el VPA. Vamos a usar el zoom al máximo de 8X para que puedan ver la calidad bastante bien, la verdad, podría haber salido mejor esa foto, pero bueno, ahí la dejo, vamos a sacar una bien de cerca con zoom y todo. Espectacular. Bueno, vamos a ver esa foto que estaba bastante buena me parece, sí, bastante bien salió con ruido, pero salió bastante buena. ¡Suscríbete! 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 Lo que son las fotos del día a día salían bastante mejor, porque obviamente están sacadas la mayoría con otro tipo de iluminación o con la luz del día ya. Yo ahora son las, tanto como las 7 y media de la mañana y no tengo mucha luz encima de las luces de esta que está acá y esa que está allá, no ayudan mucho, la verdad, porque son luces que están bastante altas y no son muy potentes. Ahora, por ejemplo, si hacemos otra vez doble giro muñeca, nos pasa a la cámara frontal que ahí pueden ver la cámara y acá está la otra luz. Vamos a sacar una foto así nomás. Aparecamos los tres, la cámara, la luz y yo. Ahí está, así pueden ver la calidad de imagen, voy a sacar una selfie ahora. Y bueno, así pueden ver un poco la cámara frontal, voy a subir otras fotos también que tenga de la frontal, aunque no sé que puedo subir, no tengo mucho. Después, bueno, es todo normal, también el double chop para encender la linterna, como ya lo conocen. Después, qué sé yo, tenemos el doble toque para encender Google Now. Al igual que mantener pulsado el botón Home, lo mismo. Vamos a cerrar todo esto. ¿Qué más les puedo decir? La conexión mediante auriculares se hace de forma correcta, por suerte, no falla para nada. Lo que sí es bastante duro el conector para insertarle los auriculares. A ver si lo puedo transmitir mediante cámara. Lo duro que van a mostrar los auriculares, los Motorola Pulse Max, una joya por el valor. Ahí, ven que lo tengo fuera de joda, lo tengo suelto, lo estoy sacudiendo y no se va. No sé si pueden alcanzar a ver con la energía que lo estoy moviendo, obviamente pongo la mano por las dudas y no se sale, no se sale. Venimos en esto porque sé que antes se va a romper el cable, antes que el teléfono. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción también. Lo mejor que pude haber comprado fue ese. Y este teléfono habrá actualmente, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Lo que es el conector USB-C. No se desconecta fácilmente, por suerte vamos a ponerle el cargador. Es bastante liguenito, pero por suerte se mantiene, pero se puede llegar a salir. Eso ya es algo sabido, se puede salir tranquilamente. Como obviamente saben, el USB-C es reversible, como pueden ver. En el mismo lado que del otro. Pero bueno, sacamos el cable de pantalla porque no es de ahí. Ah, bueno, esta funda viene con el celular. Y acá al costado, les voy a tomar una foto ahora ya que está, para que lo puedan ver ustedes. Acá al costado de la funda tiene escrito Design by Motorola, lo cual le da un indicativo que esta funda vino junto con el teléfono y no la compré aparte. Me gusta porque es transparente la funda, la verdad, me gusta. No es anti-golpes, pero sí es anti-graniones. Obviamente, bueno, tiene un patrón esto porque el sensor de huella lo tenés que poner. Sí o sí, si querés un sensor, ya sea el biométrico con el de la cámara frontal o el de la huella digital, sí o sí necesitas un método de desbloqueo. Me equivoqué. Y por obvias razones puse lo que es el patrón, ¿no? Que es el más fácil y el más cómodo porque es un desliz y ya está. No como la contraseña que sería tin, 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 tin. Ponele. Lo se agarra. Listo. A la mierda. Eh, bueno. ¿Cómo es el comportamiento del teléfono? 10 puntos. No tengo ninguna crítica contra el teléfono. La verdad que es prácticamente lo mismo que el Motorola One Vision, que yo nunca lo tuve en mis manos, pero sí un amigo, que fue el que me vendió este, por cierto. Eh... Y bueno, eso sería todo por esto, ¿no? Espero no olvidarme nada mientras esté editando el video, la verdad, muchas gracias. No olviden suscribirse acá abajo, dejar su manita arriba y dejar un buen comentario y alguna sugerencia para posibles videos, ¿no? Bueno, así que vuelvo a repetir, suscríbanse, comenten sus ideas y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.